Hola chicos, ¿cómo están? Pues en la clase de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que quizás muchos de nosotros nos preguntamos al iniciar la carrera o quizás son estudiantes de pregrado que están por ingresar a la carrera de medicina, a la carrera de enfermería, de obstetricia, tecnología médica, cualquier carrera que sea afín a las ciencias médicas y muchos de nosotros, incluyéndome, le tuvimos miedo a esta materia que es la anatomía y siempre nos preguntamos, ¿cuál es el mejor libro de anatomía? Solo por adelantarles un poco el vídeo, no existe el mejor libro de anatomía. El mejor libro de anatomía, por así decirlo, siempre va a ser el cadáver y esto es algo que yo siempre lo voy a enfatizar. Anatomía es una materia más práctica que teórica, el conocimiento se fija practicando, se fija tocando, se fija en lo tangible. Por eso debe ser posible, si es que tiene alguna vez la oportunidad de tener piezas anatómicas, porque bueno, yo como estudiante nunca tuve piezas anatómicas durante mi primer año de anatomía, no sabía lo que era un hueso real, obviamente los veía en la universidad, pero nunca los tuve conmigo como para poder estudiar en mi casa y cosas así y se complica un poco, es verdad, pero no es imposible y por eso también nos podemos apoyar en los Atlas, de los cuales hablaremos en otro vídeo. Acá vamos a categorizar, vamos a describir mejor dicho, porque no hay en realidad una lista, no hay en realidad un top 10 de mejores libros de anatomía, pero sí hay varios autores y varias combinaciones de las que hablaremos al final, de las cuales ustedes pueden utilizar para ser un estudiante de medicina sobresaliente y quien no quite pues de que sean los mejores estudiantes de medicina de su carrera. Ahora bien, ustedes saben pues que los autores clásicos que se utilizan a nivel latinoamericano, sobre todo, son Testit, Rubier, Latraget, Moore, Pro, sí, son esos cinco libros. Quizás podemos incluir a la anatomía de Grey para estudiantes y también a la anatomía de Quirós y por ahí en la anatomía de Gartner, que este es el libro que menos recomiendo, no me gusta, tiene una gran cantidad de errores y por eso mejor lo sacamos de esta lista. Vamos entonces a hablar de cada uno. Empecemos hablando del libro de anatomía de Testit. Testit. Probablemente la anatomía de Testit es los tomos más largos, más grandes y más descriptivos de anatomía humana que existen. Son un total de cuatro tomos, cada uno aproximadamente con mil a mil doscientas páginas que se encuentran divididos desde el primer tomo en artrología, miología y osteología, el segundo tomo en sistema nervioso periférico y el aparato respiratorio, el tercer tomo, aparato digestivo y geniturinario junto con paleta antralateral del abdomen y el cuarto tomo tenemos el sistema nervioso central y glándulas anexas. Me parece que esa es la manera en la que se encuentra distribuido. Este libro de acá, pues como les acabo de decir, es la biblia de la anatomía. Si ustedes quieren perfeccionar el arte de la anatomía, este es un libro que ustedes deben de leer. Vamos a poner siempre los pros y los contras de cada libro. El primer pro es que es el libro más descriptivo que ustedes pueden leer. Se encarga de describir con lujo de detalle cada uno de los milímetros de superficie que componen a nuestro cuerpo. Además de esto, las imágenes que el libro de anatomía de Testit posee son imágenes que no vamos a poder ver en ningún otro atlas actual, en ningún atlas de Néter, ni de Prometheus, ni de Grey, ni de Yokochi, ni de McMinn, por mencionarles algunos atlas, en ningún atlas van a encontrar imágenes de la calidad descriptiva como lo tiene Testit. Y lo otro es que es un libro sumamente descriptivo. Y hay otro detalle muy importante que hay que rescatar acá, es que la anatomía de Testit hay una anatomía descriptiva y hay otro que es una anatomía topográfica, que es Testit Jacob. El de anatomía descriptiva, que generalmente todo el mundo utiliza, es el de anatomía descriptiva de Testit Latterjet. Son dos autores. Ahora, ¿cuál es la contraparte de este libro y lo que no me gusta? Primero, que es un libro sumamente antiguo. Es un libro que su última edición, me parece, espero no equivocarme, pero su última edición apareció en el año de 1970. La anatomía, muchos médicos dicen que es una ciencia muerta, porque prácticamente no avanza. Sin embargo, eso es un gran error que alguien puede mencionar, ya que recientemente, en el año 2020, se descubrieron unas nuevas glándulas salivales a nivel del Istmo de las Fauces mediante nuevos métodos de examen. Así que la anatomía no es una ciencia muerta como tal, es una ciencia que siempre está avanzando, que siempre está evolucionando. Y desde 1970 hasta el 2020, que han pasado 50 años, bastantes cosas se han descubierto y bastantes cosas no son como se pensaba que era antes. Por eso, es que no lo recomiendo. Es un libro antiguo, y segundo, que es un libro que tiene algunos errores y que también se basa en la terminología anatómica antigua. Utiliza bastante la eponimia. De hecho, los epónimos, estos nombres propios que encontramos a lo largo del vídeo, son los que, perdón, del libro, son los que predominan a lo largo de los cuatro tomos. Y ustedes ya saben que actualmente, con la finalidad de poder simplificar el aprendizaje y hacerlo mucho más sencillo, la eponimia ha sido completamente abolida por la Federación Internacional de la Terminología Anatómica Actual. Sin embargo, les repito, Testit, Latariet, Anatomía Descriptiva, siempre va a ser la Biblia de la Anatomía. Vamos ahora con el segundo libro, que corresponde a la Anatomía de Latariet Ruiz. Un detalle muy curioso es que Latariet Ruiz, Latariet, es el hijo del autor Testit Latariet. Este Latariet de acá es el papá del Latariet que vamos a hablar ahora a continuación. Entonces, ¿qué sucede por acá? El libro de Latariet Ruiz, por así decirlo, es un resumen, es un compendio de la Anatomía Descriptiva de Testit Latariet. Es un libro que yo lo recomiendo bastante porque es equilibrado, es un libro actualizado, me parece que va por la quinta edición, utiliza la terminología anatómica actual, utiliza también la equivalencia de terminologías. Solo es por ponerles un ejemplo. Nosotros en Testit estamos leyendo, qué sé yo, nervio trigémino y nos aparece por ahí un nervio esfenoetmoidal de Lushka. Pero cuando vamos a Latariet, ya no lo encontramos como nervio esfenoetmoidal de Lushka, sino lo encontramos como nervio etmoidal posterior. Es ahí el problema con la terminología anatómica antigua y actual que puede causar confusión cuando el estudiante es inexperto. Sin embargo, Latariet nos da un empujoncito en esta parte y nos pone el nombre actual de la estructura y luego entre corchetes pone el nombre antiguo. En este caso, pues el nombre actual del nervio esfenoetmoidal de Lushka se lo conoce como nervio etmoidal posterior. Eso es un detalle muy, muy importante y es uno de los pocos libros que lo hace. Solo he visto que lo hace Latariet y Anatomía de Pro, que hace esta equivalencia de nomenclatura, que es bastante bueno. Lo otro que me gusta del libro es que les digo que es como un compendio del Testit. Solamente son dos tomos, aproximadamente de 700 o 800 páginas, si mal no me equivoco. En el primer tomo vamos a encontrar todo lo referente a músculo esquelético de todo el cuerpo y sistema nervioso central y periférico. Y en el segundo tomo prácticamente corresponde a todo lo que es esplagnología, todo lo que es vísceras, toracodominales y también vísceras pelvianas y órganos de los sentidos. Me parece que de esa manera va a estar dividido el libro. Es un libro que tiene las mismas imágenes que podemos encontrar en el Anatomía Descriptiva de Testit Latariet, pero con mucho más colores. Y eso es otro detalle que también me gusta de este libro. Tiene colores mucho más vivos que si bien es cierto le dan como que un poco más de ganas a uno para estudiar porque ve colores que resaltan, colores como amarillo, celeste, rojo. Son colores que contrastan bastante y que a uno le da ganas de estudiar en el caso de que tengan la oportunidad de tener un libro original. Porque bueno, esa es otra. Yo nunca tuve libros originales. Hasta ahora creo que tengo un solo libro original de medicina. Eso en realidad no hace al estudiante. La mayor parte de los libros que tuve durante toda la carrera en realidad me los descargué en PDF y así yo iba para todos lados con mi tablet o con mi celular estudiando. Esto nos lleva ahora al tercer libro más utilizado. El libro Anatomía de Rubier. El libro Anatomía de Rubier, que si bien es cierto es un libro también de anatomía descriptiva, la división en la que están sus tomos, que son cuatro tomos, aproximadamente de 600 a 700 páginas cada uno, tienen una división topográfica. Esto quiere decir que es por regiones. En el primer tomo encontramos todo lo referente a cabeza y cuello, huesos, músculos, articulaciones, vasos y nervios. En el segundo tomo, todo lo que corresponde a tronco, abdomen y pelvis. En el tercer tomo, miembro superior e inferior. Y en el cuarto tomo, es prácticamente neuroanatonía. Todo lo concerniente al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que me gusta de Rubier? Es un libro mucho más compactado. Es un libro, si bien es cierto, bastante descriptivo, pero estamos yendo en orden. El más descriptivo de todos es este Stitt. Luego viene Latariet y luego viene Rubier. Lo que me gusta de Rubier es que cuando yo no entiendo un tema, porque es cierto que hay temas que son bastante complicados, solo por mencionarles, pared ante el lateral del abdomen, canal inguinal, o si no, periné. Son temas complejos, que a veces uno como estudiante no los entiende, cuando lee Testit o cuando lee Latariet, pero en el 100% de los casos que yo acudí a leer al Rubier, entendí el tema. ¿Por qué lo entendí? Porque es mucho más compacto, lo describe quizás de otra manera y también me gustan sus imágenes esquemáticas. Tienen imágenes esquemáticas que no podemos encontrar en el Testit ni en el Latariet. Ahora, ¿cuál es el contra que le encuentro a este libro? Son sus colores. Si ustedes son de esas personas que les gusta ver libros coloridos, este libro no es para ustedes, porque los colores que tienen las imágenes son o esquemáticas, a blanco y negro, o si no, pues son imágenes que sobre todo para los músculos utilizan un color vino medio raro que quizás en primeras instancias a uno le moleste en la mirada. A mí me pasaba eso. Las imágenes no me gustan tanto por el color, pero de ahí por la calidad del dibujo, para poder explicar ciertas estructuras, pues es un libro brutal, es un libro increíble. Ahora, pasemos al siguiente libro que me encanta y probablemente es mi libro favorito de anatomía más actual, que corresponde a la anatomía de Moore. Me parece que va por la octava edición, esta salió en el año 2018. Es uno de los pocos libros que se rige fielmente a la terminología anatómica actual. Y de hecho, me parece que Keith Moore precedía esta Federación Internacional de Terminología Anatómica Actual y ya pues es de esperarse que de su propio libro también se rija bajo las leyes de todo lo que dicta esta federación. Es un libro de anatomía clínica. Esta es la diferencia. No es un libro de anatomía descriptiva. La anatomía de Moore, su contenido, por ejemplo, una anatomía de Moore, yo lo recomiendo para leer un estudiante que está ya en tercer, cuarto año de la carrera y quiere recordar algún detalle importante de anatomía, lo mando a leer anatomía de Moore. Porque su contenido siempre va a estar en relación con ciertas patologías. Siempre yo digo que es una estructura, la anatomía, con una función, sin una función, la fisiología. Y que es una función sin su afección. Ese es el porqué de las ciencias médicas. Siempre una estructura debe tener una función y si tiene una función, esta función puede verse afectada. Aquí tienen la anatomía, la fisiología y la fisiopatología. La anatomía de Moore, al ser un libro de anatomía clínica, todo lo correlaciona con alguna enfermedad. Eso es lo bueno. No es un libro tan descriptivo, les repito, pero es un libro actualizado que además de todo, correlaciona también las cosas con la embriología. Hay ciertas disposiciones en nuestro cuerpo de ciertos elementos que tienen un porqué y se los puede explicar de la embriología. Solo por ponerles un ejemplo. A nivel del esófago, ustedes saben que los nervios vagos, el derecho, el derecho y el izquierdo, a nivel del esófago, sufren una rotación. El derecho se vuelve posterior, tronco vagal posterior, y el izquierdo se vuelve anterior, tronco vagal anterior. Pero, ¿por qué toman esta disposición? ¿Por qué, por ejemplo, existe un nervio laríngeo recurrente derecho que nace a la altura de la porción prescalénica de la subclavia, pero a nivel izquierdo nace a la altura del arco de la aorta? Todo esto se lo puede explicar desde la embriología. Todo tiene un porqué y esto te lo explica Anatomía Clínica de Mora. Y por último, vamos al libro de Anatomía de Pro. El libro de Anatomía de Pro es otro libro actualizado. El autor me parece que es un doctor argentino. Tiene también un canal de YouTube muy bueno. He tenido la oportunidad de ver sus clases. Son clases magistrales increíbles. Y lo que más me gusta de este libro son dos cosas. Trabaja con terminología anatómica actual. Realiza el mismo trabajo de Latariet al hacer esto de las equivalencias de terminología. Es un libro más descriptivo que Moore, a pesar de que también es un libro de anatomía clínica correlacionando todas sus estructuras con alguna enfermedad. Pero lo que más puedo resaltar de este libro es sus esquemas. Al momento de estar describiendo, por ejemplo, arterias o nervios, nervio trigémino, el nervio que más se ramifica en el cuerpo. Viene y hace una tabla, y aquí está el nervio trigémino, y nos dice el trigémino tiene tres ramas, oftálmico, maxilar y mandibular. Que el oftálmico tiene nasal, frontal y lacrimal. Que el nervio maxilar, luego se divide en ramos orbitarios, efenopalatinos y alveolares superiores. Y que el nervio mandibular se divide en dos troncos, un tronco anterior de los nervios crotafíticos rucinatorios, y un tronco posterior para el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. De esta manera, el libro de anatomía clínica de PRO te esquematiza todos los nervios y todas las arterias de gran importancia. Que el nervio facial, que la arteria maxilar, que la arteria facial, que la aorta, que los tipos de articulación, y así sucesivamente. Y bueno chicos, espero que les haya quedado claro de que no existe el mejor libro de anatomía, pero lo que sí existe son combinaciones que los pueden llevar a ser el mejor estudiante de anatomía. Y ahora vamos a hablar sobre eso. En la época que yo era ayudante de cátedra, porque ahora como estoy en el internado, pues no tengo tiempo y también por la circunstancia en la que estamos, la pandemia y todo, se ha complicado la cosa, no puedo dar clases ya tanto en línea, pero siempre me están preguntando qué libros pueden leer para que se les haga más fácil el estudio. Yo siempre recomiendo un total de cuatro combinaciones. Puede ser el libro de Latariet con el anatomía de Pro o el anatomía de Moore, o puede ser el libro de Rubier con el anatomía de Pro y con el anatomía de Moore. Siempre recomiendo esas combinaciones. Dos libros, ¿no? Latariet con Pro o Latariet con Moore o Rubier con Pro y Rubier con Moore. Eso ya depende de la bibliografía que ustedes utilicen en su universidad, pero esos son los libros que yo siempre recomiendo. Y una última cosa, de la cual, pues, esto es un tema que ya me estoy saltando, esto es un tema de otro vídeo. Pero siempre, chicos, siempre estudien con un atlas al lado. Yo sé que ahora no se puede practicar, yo sé que muchos no contamos con piezas anatómicas en nuestra casa, como un simple hueso, pero en lo posible, para poder aprender bien, porque recuerden, si ustedes quieren ser cirujanos, si ustedes quieren ser neurocirujanos, si quieren ser cirujanos plásticos, la anatomía es su materia madre. De sus conocimientos anatómicos van a depender la vida de muchos pacientes. Es por eso que debemos esforzarnos día a día para poder ser mejores profesionales y poder ofrecer un servicio de calidad y de calidez. Listo, entonces, chicos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna sugerencia o comentario, pónganla abajo. Sin más que decir, entonces, me despido. Adiós.